No prometas lo que no será, ni confundas tus nuevas ideas Solo deja seguir el momento, toma de mi lo mejor No prometas lo que no será, ni confundas tus nuevas ideas Solo deja seguir el momento, toma de mi lo mejor No soy pieza de nuevo ajedrez, ni moneda que todo lo compre Simplemente te empecé a querer, y me gusta sentirme a tu lado amor Si los ídolos se derrumban, si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro, no prometas lo que no será No prometas lo que no será, ni confundas tus nuevas ideas Solo deja seguir el momento, toma de mi lo mejor No soy pieza de nuevo ajedrez, ni moneda que todo lo compre Simplemente te empecé a querer, y me gusta sentirme a tu lado amor Si los ídolos se derrumban, si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro, no prometas lo que no será Si los ídolos se derrumban, si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro, no prometas lo que no será No prometas lo que no será